Todo está muy bien. Puedes irte. Gracias, profesora. Chao. ¿Profesora Gómez? Luis Torres. ¿Cómo estás? Me gustó. Vení a darle las gracias. Usted me enseñó a leer. Me dedicó el tiempo que necesitaba. Me enseñó con cariño. Yo le dije que quería ser inventor para cambiar el mundo, ¿recuerda? Claro que me acuerdo. ¿Y ya eres inventor? No. ¿Eres médico? No. ¿Ingeniero? No. Pero sí estudiaste una carrera, ¿no? Sí. Como quería cambiar el mundo, ahora soy profesor. Gracias, profe. Toquemos la puerta de todos los buenos maestros y maestras del Perú. Para decir, gracias. Estas caritas. Gracias, profe, por enseñármelo todo. Gracias por el tiempo que me dio. Gracias por dedicar tu vida a los demás. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por seguir actualizándote y por aprovechar todas las oportunidades que te ofrece el Ministerio de Educación para que seas un mejor maestro. Gracias. 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 Gracias.